Y ya regresamos con el final del programa por el día de hoy y les contamos que un grupo de docentes hace un par de horas intentaron manifestar su descontento para con las condiciones contractuales a los que el régimen los tiene sostenidos. Un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana lo frenó antes que llegaran a la Vicepresidencia de la República en la ciudad capital. Derlis Marchand nos trae como siempre estos buenos reportes. Vamos a ver este material. Saludos amigos de BTV Noticias. El contacto a esta hora lo hacemos desde el centro de Caracas y es que un grupo de docentes intentó llegar a la sede de la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, ese piquete de la Guardia Nacional que ven al fondo no les permitió el acceso. En las calles trancadas, tarimas por todos lados, la gente muriéndose de hambre, las escuelas cayéndose, los maestros sin pasaje, todos los trabajadores públicos pasando las peores penubrias. Y yo no veo a la Guardia Nacional pronunciarse frente a eso. Ah, pero entonces hoy que estamos los sectores aquí movilizados, que oye, que además estamos luchando por el derecho también de ustedes. Porque las mejores contractuales de los trabajadores para todo el mundo, no es para un sector nada más y para uno sí, para otro no. Entonces nosotros estamos aquí por eso. Entonces es irresponsable que te manden a ti, me disculpas con todo respeto, que te manden a ti, que tú no me vas a resolver el problema. Nosotros lo que queremos es que nos resuelvan el problema. Nosotros queremos una lista de las escuelas que nosotros queremos que recuperen, pero ya. Pero imagínate tú el vocero que enviaron, como el, ojo, sin ser despectivo, pero el mensajero que mandaron. Sí, ¿qué estás haciendo? Te estás comiendo un cachito, deja el cachito ahí, anda para allá. Y es cierto, ellos lo que querían era entregar un documento para que supiera la vicepresidencia de la república en las condiciones en las que están, que ganan sueldo mínimo, que son las personas que además instruyen y preparan a una sociedad. Y bueno, son los peores pagados, como dices tú, al igual que los médicos. Bueno, se llegan a acuerdos en la reunión del Grupo de Lima en Guatemala. Julio Borges afirma que pondrán mano dura para los estafadores y estestaferros al régimen, incluyendo de hecho a los familiares de los mismos. Estamos terminando en este momento la reunión del Grupo de Lima en Guatemala. Quiero explicar los puntos más resaltantes de hoy. Primero, lo que se va a hacer en términos de investigación contra familiares y testaferros de la dictadura de Maduro en toda la región. En segundo lugar, emplazar China, Cuba, Rusia y Turquía a que tengan toda la presión para que terminen de romper con la dictadura y ser parte de la solución. Primero, tercer punto, el tema de pedirle al mundo entero medidas contra una dictadura que esté involucrada en corrupción, en narcotráfico y en apoyo a grupos armados que desatabilizan a toda la región. Cuarto, el tema de los derechos de los migrantes venezolanos, que se está convirtiendo en la peor crisis de toda la historia. De manera que esto que concluye hoy el Grupo de Lima, aunado a todo lo que se está haciendo, es más presión para la dictadura y, por lo tanto, democracia para Venezuela. Así es, se tomarán acciones contra familiares y testaferros del régimen, como lo mencionaba el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en este video. informó que culminó, como todos sabemos, la reunión del Grupo de Lima en Guatemala, con ese compromiso firme de los países de tomar acciones contra familiares y testaferros de la dictadura, por su vinculación con el narcotráfico, por la corrupción y el lavado de dinero. Pero no solo los criminales, también todos esos que, como dices tú, son aliados del régimen que se prestan para todos estos delitos. Bueno, es que todo aquel que tiene el terminal de un enchufe para pegarse a esa regleta, pues también tiene que pagar, porque están además disfrutando de los beneficios de algo que es ilícito, que viene precisamente de una actividad corrupta, como el lavado de dinero, como el narcotráfico, y para usted de contar. Y lo que me gusta es que Julio Borges, en tan solo un minuto, nos dio un breve repaso de lo que fue una reunión exitosa en Guatemala. Los embajadores de Colombia, Francisco Pacho Santos y de Venezuela, Carlos Vecchio, ratificaron este jueves los esfuerzos conjuntos de sus respectivos gobiernos para detener una potencial catástrofe humanitaria en Venezuela y para lograr el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, responsable de la situación social y política que afecta a toda la región. Ahí lo estamos viendo en pantalla lo que fue el resultado de este encuentro. Parte de estas imágenes vemos a Vecchio exponiendo su parte. Además que los diplomáticos coincidieron durante este encuentro desarrollado, por supuesto, un programa desarrollado en el diálogo, para un diálogo interamericano y moderado por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, donde presentaron la dramática realidad que enfrentan sus países producto de la dictadura criminal e inhumana del usurpador Maduro. El embajador Vecchio, que lo estamos viendo en imágenes, explicó que la Asamblea Nacional Venezolana y el presidente interino Juan Guaidó aprobaron esta semana el acuerdo que alerta el riesgo de catástrofe humanitaria en Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja porque casi 20 millones de venezolanos están en vulnerabilidad. 12 millones de ciudadanos viven con un salario mínimo que no les alcanza, por supuesto. Además de 7 millones de venezolanos no tienen acceso a las medicinas. Igual cantidad requieren de urgente ayuda humanitaria y están en riesgo nutricional, entre otros, por supuesto, alarmantes indicadores que deben ser, Pedro, atendidos con el apoyo internacional. El régimen usurpador de Nicolás Maduro solamente ha causado hambre, miseria, insalubridad, enfermedades, muerte y destrucción. Maduro representa todo lo malo que millones de venezolanos queremos dejar atrás y avanzar hacia una nueva Venezuela repleta de comidas, medicinas, aguas, servicios públicos de calidad. Más de 4 millones de venezolanos, por supuesto, han abandonado el país, que incluye enfrentando condiciones adversas e inimaginables. Bueno, de esta manera, con esta noticia, despedimos nuestro programa por la tarde de hoy. Hasta mañana. Más de 4 millones de venezolanos